Hola amigos, esto es Madera Reclamada, mi nombre es Raúl, hoy vamos a ver cómo pasar de esto a esto. Entonces, cómo hacer nuestros propios tarugos de forma muy rápida, muy fácil, usando básicamente un cuchillito, un taladro y una terraja. La terraja, estas que se usan para hacer roscas en varillas de metal. Esto, si no lo tienen, lo pueden comprar, vale aproximadamente 10 dólares, las más ordinarias chinas. Con eso les alcanza. Vale, el primer paso, no se los voy ni a mostrar, es simplemente cortar un pedazo de madera. Para hacer tarugos es recomendable usar una madera dura. En este caso, esto es un pedazo de ciprés, no es exactamente duro, pero bueno, es lo que tenía a mano. Tampoco nos vamos a poner exquisitos, vale. Cortarlo lo más cercano a la medida, verdad. Aquí tienen mis tarugos de 8, que son los tarugos que más uso. Y la madera esta que corté, vamos a medirlo con el calibre o pies de metro, para decirles exacto. Tiene 11 milímetros, vale. Podría ser un poco más chica, pero mejor que no. Que eso, más vale que sobra a veces, sino que falte. Como decía un amigo. Y bueno, después con un cuchillito, con un cepillo. El tema es afinar la punta, como para que nos entre en la medida de 8 milímetros, o sea que nos quede de 8 o menos. Un sector de unos 2 centímetros. Ahí podemos medir, si más o menos estamos. El primer pedacito nos va a quedar chueco, nos va a quedar torcido, no pasa nada, porque vamos a hacer una varilla grande de tarugos. Cuando veo que ya me entra en la herramienta que yo voy a usar, que es este raja, se llama en español, ya estoy listo. Del otro lado lo mismo, afino lo suficiente como para poder ponerlo en el mandril del taladro. Pongo la varilla en el mandril. El taladro que no esté en percutor, por favor. Ajusto con la llavecita. Hasta que lo sintamos firme, porque si no podemos seguir ajustando eternamente. La verdad, como es madera, va cediendo un poco y nunca termina de trabar como cuando estamos ajustando una broca de metal. Ahí miramos. Perfecto, está todo en orden. Vale, entonces tomo la terraja, en este caso estoy usando un M10, porque estos vienen de 1.5. Estos vienen, son medidas que se usan normalmente para hacer los tornillos. Vale, y esto me va a dar un talugo de 8 milímetros. La pongo en la prensa. Ajusto un lado. Ajusto el otro. Vuelvo a ajustar el otro lado. Vuelvo a ajustar el otro, hasta que me quede ahí durito. Ahí ya no se mueve. Taladro normal y corriente. Sin percutor. Este tiene velocidad variable en el gatillo. Si yo aprieto poco, aprieto mucho, pues ahí voy. Voy a empezar lento y luego voy a acelerar. Velocidad real se los dejo para que lo vean. Vuelvo a ajustar el otro lado. Vuelvo a ajustar el otro lado. Acá lo tenemos cortamos la parte de la puntita que les decía que queda un poco un poco chueca cortamos la parte de esta de aquí del cabito y aquí tenemos la varilla verificamos con el calibre estoy probando un nuevo micrófono y se me fuera suya probamos con el calibre si los tenemos de la medida exacta solo queda cortarlos si fueran un poco más grandes los podemos lijar y hasta van a quedar con una mejor terminación luego corto todos los que necesito de la medida que necesite y solo resta usarlo bueno amigas y amigos eso fue todo sobre cómo hacer tarugos con una simple terraja en el próximo vídeo vamos a ver cómo hacer la mejor guía para poner tarugos un abrazo gigante de Buchupuleo Chile nos vemos en un próximo vídeo ah y no se olviden campanita, like, comentar, todas esas cosas